Y quisiera empezar recordando que en la forja de Costa Rica como república, como estado-nación, confluyen una multiplicidad de elementos entre los cuales la participación de extranjeros tiene un especial significado. Desde el momento de la independencia de 1821, Costa Rica entra en un espacio de nuevos intercambios con diferentes países, se abren otros horizontes económicos, se experimenta con la minería en los montes del aguacate y con la agricultura del café, tratando de encontrar progreso y desarrollo al mismo tiempo que se busca una organización político-administrativa más conveniente. Como lo ha señalado el historiador Luis Felipe González Flores en su libro sobre la influencia extranjera en el país, en la vida de esta provincia, durante el dominio español, predominaba la pobreza. La educación, por ejemplo, se reducía a unos escasos conocimientos, unos escasos conocimientos que proporcionaban las escuelas de primeras letras, clases aisladas de gramática castellana y de latín que daban algunos sacerdotes en las poblaciones de San José, Cartago y Heredia. Y dice él que con ese escaso bagaje cultural no se podían preparar las personas que el país necesitaba en ese momento para emprender la gran tarea de formación de una república y de un estado. Hacer una recapitulación histórica sobre el papel que han jugado algunos extranjeros, específicamente en el campo mío, yo soy biólogo de formación, como decía Mauricio, y entonces me voy a circunscribir a eso. Ya se ha hablado, tanto de parte de Laura como de Doña Yamilet, del libro de Don Felipe González Flores. Es muy interesante porque este libro fue publicado justamente hace 100 años, en 1921. Y es sorprendente el nivel de detalle de todo lo que consigna Don Luis Felipe. La crítica principal que yo le tengo a ese libro es que, tal vez por ser muy educado, muy fino Don Luis Felipe, consigna como sabios a muchas personas que no necesariamente eran sabios. Fueron personas, algunas que fueron itinerantes, estuvieron de paso, estuvieron muy poco tiempo, y él a todos los califica como con mucha holgura, con mucha laxitud. Y cuando uno hace un análisis más detallado, más crítico, pues se da cuenta de que no todas las situaciones eran como las que él pinta. Y en ese mismo sentido, califica como científicos a muchas personas que no lo fueron. Pero es un documento invaluable, imprescindible, para poder captar quiénes fueron los que recobrieron nuestro país en esa época. Había claramente personas con mente visionaria, dentro de este grupo de personas, y la estabilidad económica y social de Costa Rica, pues era un buen nicho para recibir a estos extranjeros. Los extranjeros en Costa Rica uno podría agruparlos, la influencia, podría agruparlos en tres grupos, en términos generales. Aquellos que vinieron, exploraron, recolectaron información y publicaron, pero no calaron en los nacionales. Es decir, vinieron, hicieron sus investigaciones, después las publicaron, pero no generó ninguna escuela en ese sentido. Otros que estuvieron muy poco tiempo acá, por las circunstancias que fueron invitados, pero sin embargo dejaron sus aportes, sus investigaciones, incluso hubo participación de los nacionales. Y un tercer grupo, que es aquellos que han venido y prácticamente han compartido, han generado escuela con los nacionales, han generado una transmisión y se han generado lo que se denominan los hijos académicos de los nacionales. Estos extranjeros han generado escuela acá. Claramente muchos de los extranjeros han sido vistos con carácter mesiánico durante todos estos dos siglos. Gracias por ver el video.